Bienvenidos a la Nota de Salud, presentada por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Gracias, Verónica. Hola, amigos. Está comprobado que la obesidad y la falta de actividad física aumentan el riesgo de desarrollar varias enfermedades, como por ejemplo la diabetes y ciertos tipos de cáncer. En los próximos días tendrá muchas tentaciones y oportunidades de excederse, por eso evite las comidas muy grasosas y los dulces. Añada más verduras a su plato y coma frutas. Para incrementar su actividad física, después de una buena comida, propóngase salir a caminar por lo menos media hora con su familia o amigos. Cuando vaya de compras o incluso en su casa o trabajo, evite el ascensor y use las escaleras. Esto le ayudará a quemar calorías. Finalmente, si usted es una de esas pocas personas que todavía fuman, este es el momento perfecto para dejar el cigarrillo de una vez por todas y comenzar el año nuevo cuidando su salud. Hágalo por usted y por su familia. La obesidad puede aumentar el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer y diabetes, pero estos riesgos se pueden disminuir con una alimentación balanceada y llevando a cabo pruebas de detección. Hable con su médico para que le hagan los análisis necesarios. Si no tiene un médico, llame al número 1-877-623-6765. Recuerde que alimentarse de forma saludable le ayudará a verse, sentirse y pensar mejor. Para obtener ayuda gratuita para dejar de fumar, llame al número en pantalla, donde le atenderán en español. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Verónica. Nos vemos en la próxima Nota de Salud. Esta fue la Nota de Salud, presentada por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Y recuerde, buena salud es la movida.